bueno no me van a creer pero grabé una hora y algo de vídeo pero se borró todo así que voy a grabar de nuevo a ver si puedo subir y vine acá la pieza porque el vecino estaba hablando muy fuerte entonces si no se puede grabar allá entonces vine a grabar acá y bueno voy a ver si lo puedo hacer un poquito más corto no sé si creo que me queda como 40 minutos en la memoria y vine acá que está re lindo o sea está super guau y traje a mi bebé acá mi compañerita preciosa ahí está mi amatista y mi veladorcito que mi hermano me hizo adoro esa plantita me encanta bueno hoy lo que traje es que por ahí le puede servir a alguien son unas de tanto que miraba vídeos para para tener así como linda vibra todo positivo y cuando por ejemplo estaba medio bajón medio que no me sentía bien habían enseñado a hacer una lista de cosas por la que uno se sienta agradecido y también yo a esto le titulé bueno son como cuatro hojas así pero voy a ver si puedo apurarme y no ir tan rápido pero tampoco tan lento como en el vídeo anterior para que entre todo a esto le titulé cosas que me causan felicidad que cada uno lo puede adaptar a sus gustos y lo que a cada uno le hace feliz lo puede anotar en un papel o en un montón de papeles como lo anoté yo que esto cuando yo por ahí estoy un poquito bajón no no estoy muy 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 súper así alegre de la vida que digamos entonces lo suelo leer ya sea de noche antes de dormir cuando recién me despierto o en cualquier momento por ejemplo estoy desayunando agarro y leo guau qué lindo y que me encanta y que me gusta esto y como que me recuerda todo por lo que me siento agradecida no sólo eso sino también todo lo que me gusta hacer y me recuerda lo que me gusta hacer y comencé a hacer esto una vez una lista y resulta que después cada vez tenía algo más que agregarle y cada vez algo más y cada vez algo más incluso hoy que lo estaba leyendo mientras grababa recordé que más cosas que me gustan y que me hacen feliz y que lo voy a agregar a la lista después estoy con el cargador conectado porque se le fue toda la batería al celular y el vídeo se borró todo se supone que se tenía que guardar automático pero bueno no fue así no importa voy a voy a grabar de nuevo y ya está me dio un poquito de sueño pero creo que es normal estuve como una hora y algo hablando y no pasó nada ya no no pude subir porque se borró pero acá vamos esto le puede servir a alguien para que lo haga en un papelito en un cuaderno en una hoja en la carpeta y lo puede poner en en su billetera en su carpeta o lo puede leer cuando va a estudiar o cuando va a algún lado lo miras lo sacas el papel lo miras lo lees y te pone te pone bien se pone de buen humor te pone en una energía súper linda así que bueno yo voy con lo que lo que a mí me causa felicidad porque cosas que me causan felicidad así se llama así la titulé yo entonces sería cosas que a cada uno le causa felicidad ok ese es mi llamador que lo hago yo me encanta hacerle sonar en el primero que puse fue cosas que me causan felicidad fue tomar té de mis gustos favoritos sí eso me encanta o sea tomar té ya sea de limón de frutilla de cereza de limón con miel o té negro y le pongo un chorrito de unas gotitas de limón de la fruta de limón de verdad me encanta me encanta o sea el té me encanta de manzanilla que me relaja mucho para pintar para escribir si suelo tomarte de manzanilla que me gusta muchísimo escuchar música y escuchar música me encanta o sea estoy hoy estoy encantada con eso estoy como enamorada enamorada de este bebé de esa lucecita hermosa que está ahí bueno escuchar música sí me gusta muchísimo escuchar música me encanta me fascina me fascina escuchar música cosas que me causan felicidad escuchar música mientras estudio limpio trabajo sí porque me energiza o sea me tranquiliza o me energiza o como que me depende de lo que necesito también depende de qué música escuchamos o sea no voy a ir a poner una música súper triste no vamos a poner a llorar ahí porque me voy a poner toda melancólica no tiene que ser música que te levante el ánimo música alegre música armoniosa música que te haga bien porque ya se descubrió también en varios estudios de que se hicieron con la música que la música metalera la música así muy súper rockera súper así como con muy ruidosa no hace bien no hace bien a la vibración nos afecta o sea nos hace daño al cuerpo a la mente todo porque incluso lo probaron con el agua y ya se destroza todo no 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 o sea si a alguien le gusta escuchar esa música yo no estoy diciendo que no escuche nada más diciendo lo que causa música que es así como metalera metálica rock así pesado o música que tiene carga negativa en la letra que tiene cosas tristes cosas malas cosas horribles no porque hace en el inconsciente te queda grabado en el inconsciente y después de tu vida en tu vida se plasman cosas negativas no es recomendable si alguien escucha eso pero lo puede equilibrar escuchando música alegre música así como bueno voy a escuchar esta musiquita después escucha un poquito de la otra y así puede por lo menos equilibrar un poquitito escuchando música positiva música alegre música armoniosa como la música clásica y todo así o esos sonidos que son que tienen pájaros sonidos de agua eso relaja mucho bueno lo otro que cosas que me causan felicidad es escuchar a mirar paisajes sentado mientras camino sí me encanta mirar los paisajes sea me hace tanto bien a la vista al alma diría yo lo tengo así porque hoy estaba más para allá pero no puedo porque está el cable entonces por eso oír el canto de los pájaros sí eso me da felicidad oír el canto de los pájaros hay unos pájaros que cantan súper bonitos y sí me encanta o sea hacer sonar los llamadores de ángeles sí ese es un llamador además los llamadores lo que tienen es que alejan la mala vibra o sea alejan la mala vibra las malas vibraciones las malas energías alejan todo entonces siempre lo tengo acá en uno en mi pieza y otro allá en en la cocina bueno yo le digo la cocina no es la cocina pero como tiene una mesada y un pico con agua yo le digo la cocina también otra cosa que me causa felicidad para cada uno va a ser diferente estar tranquila sí sí estar tranquila me da felicidad creo que a quien no le gusta estar tranquilo sí ver volar mariposas y picaflores mariposas picaflores le decimos acá los colibríes es mágico ver un colibrí una mariposa las abejas también sí sí me encanta o sea a mí me encanta me gusta muchísimo cuando suelo plantar muchas plantitas o sea ya como en lo de mi mamá ahí veo que hay muchas mariposas me encantan son seres mágicos para mí que me visiten mariposas bichitos de luz bichitos de luz le decimos a las luciérnagas que me visiten picaflores abejas y aves sí eso me causa felicidad también estar con las plantas y flores sí y regarles con fertilizante natural sí me encanta porque sé que el fertilizante natural les hace mucho bien a las plantas y acá tengo mi bebé hermosa que después voy a traer más y dejé en lo de mamá y cuando pueda voy a traer más y voy a estoy mirando el tiempo como como pasa así para guiarme voy a traer después más para para poder así adornar así de paso que adorno que me dan purifica en el aire te dan buenas vibras las plantas te limpian te te ayudan en muchas cosas es muy saludable tener plantitas en la casa que más estar con las plantas casi que me llegó a quedar sin voz de darme un baño refrescante sí siempre que lo desees y eso no tiene precio en serio no tiene precio en especial cuando hace calor o cuando venís cansado de afuera sí un baño te puede revitalizar te devuelve todas las energías oler aromas que me encantan sí en perfume saumerio de las aromáticas en los hornillos en los aceites que le pones en los hornillos en los rociadores ya sea en casa afuera o en cualquier lugar como es en el trabajo donde sea que voy por ejemplo si voy paseando tenía un rociador pero le dejé a mi mamá es eso que agarras y le pones como aceitito con agua agua y unas gotitas de aceite esencial de lo que sea de eucalipto de romero y huele tan rico dios encima lo que hace es que te limpia el aura si te lo tiras encima te limpia el aura y sentís como una tranquilidad un alivio y no sabes por qué y es que te está sacando cosas negativas cuando hay así como gente conflictiva acerca es bueno tirar un poquito de eso y entonces el aroma hace que como que te centras en vos en tu energía en cuidar tu energía y en estar bien vos ayuda mucho los aromas ayudan muchísimo hay los de limón y de naranja y son un encanto aceite de limón y naranja en un rociador con un poquito o sea agua más unas gotas de aceite de limón o de naranja dios mío huele riquísimo y hace que el lugar donde uno está huela súper rico y que te sientas bien donde estás y eso es hermoso no tiene precio en serio y otra cosa que me causa felicidad es oler el aroma de las flores silvestres si si el aroma de las flores silvestres me encanta las flores silvestres serían esas flores que están en los parques en los bosques y en el suelo o por las enredaderas de los árboles también y es muy hermoso hay algunas flores que tienen más lindo aroma que otras es hermoso o sea me encantan esas flores y las otras las que todos conocemos a mirar tocar y abrazar los árboles y eso me causa felicidad mirar tocar y abrazar los árboles a veces no los puede abrazar o son muy chiquitos o por otras razones no en ese momento no puedo abrazar entonces lo que hago es le pongo la palma de la mano encima un amigo indio me enseñó que abrace árboles en una época en que yo estaba mal de salud y entonces él me dijo que que abrace los árboles que cierre los ojos y abrace los árboles y que respire profundo y de repente me daba así como ganas de reír me sentía aliviada de repente venía una brisa y movía la hoja del árbol y yo decía wow o sea es mágico es tendrían que probar porque es verdad de eso que los árboles nos sanan nos sanan no que no sanan nos que si se sanan o sea nos ayudan mucho nos equilibran mucho nos sacan toda esa energía que está cargada o negativa que tenemos encima los árboles las plantas y la tierra en sí nos equilibran por eso se siente tan lindo y por eso ir al bosque es tan es tan hermoso tan relajante tan tan sanador ver las aves volar sí me encanta ver volar las aves mirar oír y sentir la lluvia caer sí me encanta además la lluvia es sanadora de por sí no voy a ir en un invierno a meterme así que y mojarme todo pero sí sí uno puede en esos días que hace calor y llueve lindo ir y mojarse así hasta las plantas mejoran cuando llueve todo es un encanto la lluvia limpia todo es es hasta es si es más dulce si alguien llegó a probar alguna vez el agua de lluvia es más dulce tiene un sabor rico rico no es como el agua de la canilla no es así el agua de lluvia es diferente es sanadora estoy mirando el tiempo no quiero que pase lo que pasó hoy tomar mate y charlar con personas que me agradan sí con personas que me agradan ahora que hace calor y bueno está empezando un poquito el frío porque va a llegar el otoño gracias a dios porque el calor fue muy fuerte pero cuando hace calor acá se suele tomar tereré que es como el mate pero frío se hace agua con hielo y la hierba que es en el mate sería que acá se llama mate cuando es caliente o sea agua caliente con la hierba mate y se toma dulce o así sin azúcar es mate que es lo que más se suele tomar acá pero cuando hace mucho calor sí suele tomar tereré o más voy por el agua por el agua sola siempre el agua fresca entre las cosas que me causan felicidad está pintar cualquier cosa que desee o sienta hacer pintar cualquier cosa que desee o sea por ejemplo que yo en ese momento quiero hacer cierto dibujo o cierto poner cierto color o pintar por ejemplo un mandala o quiero hacer una mariposa y yo digo quiero hacer ahora y quiero hacer ahora y ya me pongo a hacer ahí en ese momento que me gusta como que me desahogo de esa manera me gusta sí me gusta pintar sí que me hace feliz tejer con la aguja la aguja ganchillo es la que es no la de dos agujas esa no no sé tejer con la aguja y los colores que yo desee los hilos de colores que yo desee me gusta tejer con el hilo de bordar suena gracioso tejer con hilo de bordar pero me gusta tejer con hilo de bordar que es un hilo como de algodón un poco más más fino y me gusta tejer con hilos de coser o sea con cualquier hilo menos con hilo de tejer no sí me gusta tejer con hilo de tejer también pero es que hay un hilo especial que usan para bordar bueno con ese me gusta tejer y los hilos que son para coser bueno con ese también me gusta tejer o sea y con una aguja súper finita que subí unos videos y ahí pueden ver sí me gusta tejer con eso solo que con hilo de coser tarda más porque es muy chiquitito muy chiquitito y se avanza muy despacio pero me gusta me relaja me despeja y no es que yo sepa tejer a la perfección sino que me encanta entonces suelo hacer ciertas cositas como por ejemplo carpetitas hubo un tiempo que llegué a hacer una estaba haciendo una manta no la terminé porque me faltó hilo pero la regalé eso a mi prima y a ella le encantó tejer estar y sentirme bien me hace feliz sí estar bien y sentirme bien sí me hace feliz sí cómo no o sea a quién no o sea hacer cosas que me agradan sí hacer cosas que me agradan o sea si tengo que hacer algo que no me gusta o sea no me da ganas no me da ganas de hacer y como que si lo hago lo hago de mala gana entonces sí cuando o sea me gusta hacer cosas que a mí me agradan cosas que me gustan es porque la vibra es más alta cuando uno hace lo que le gusta otra cosa que me da felicidad coser ropas fundas y todo lo que quiera yo hacer sí o sea coser ropas digo fundas esta es una de las fundas que que hice o sea funda y esta es otra y así o sea fundita de almohada sí me gusta mucho hacer esta también es otra cha chan es y acá hay otra o sea acá este es más calentito es como así como parece como peludito así sí calentito especial para el invierno pero hay me encanta sí soy de hacer muchas fundas porque me encantan las almohadas se nota está lleno de almohada acá regalé unos cuantos por eso no tengo tanto pero sí me gustan las almohadas me gusta escoger sí me gusta mucho me gusta caminar por lugares que me encantan e inspiran sí eso me causa felicidad me gusta caminar por lugares que me encantan o que me inspiran sí muchísimo me gusta me da felicidad encontrarme con personas de buena vibra sí con personas de buena vibra sí bueno aquí no le gusta encontrarse con personas de buena vibra solamente la gente de mala vibra no le gusta pero sí a la gente de buena vibra sí le gusta toparse con gente de buena vibra es hermoso me da felicidad pasar momentos con las personas que aprecio sí sí a maquillarme sin exagerar si me da felicidad sí o sea ahora lo que hice me puse un poquito acá y un poquito acá y ya o sea ya me puse un poquito de aceite y ya aceite macerado que hice entonces sí aunque se me fue todo por el cabello o sea porque tocar el aceite se me va todo y cuando hago así ya el cabello se me llena de aceite pero pero me gusta usar no hacer masajes reiki y aprender sobre cualquier otra cosa que desee sí hacer masajes me gusta sobre todo cuando son personas respetuosas o sea personas que es que no se pasan de la raya quiero decir bueno por el masaje supongo que más o menos me van a entender lo que quiero decir hace poco estuve haciendo ahora no porque bueno como que tuve un episodio con una persona con un hombre entonces no me quiero tomar mi tiempo para para sentirme bien como antes o sea estoy como en pausa mientras entonces me estoy energizando revitalizando haciendo otras cosas o sea no masajes masajes de momento no entonces esa energía como la puedo transmutar y me olvido y reiki sí reiki también me encanta hacer reiki incluso he dado reiki a personas que recuerdo una mujer que tenía quiste y si le di reiki y su quiste desapareció tanto se sorprendió que le dijo al médico cuando le mostró el papel que mire de nuevo porque no podía creer lo que le estaba diciendo entonces el médico miró el papel y le dijo que sí que no tiene nada y le dio el papel le devolvió el papel o sea el quiste se le desapareció bueno yo contenta pues yo sabía que la chica se iba la chica digo porque es joven la chica se iba a sanar de dic reiki unas cuantas veces y ella se mejoró y ella se sorprendió pero bueno yo no tanto bueno porque yo sé que el reiki tiene esos son los beneficios del reiki o sea no se mejora la salud o inclusive se sana así que porque como entras tanto en estado de relajación que te hace bien me causa felicidad hacer o pensar en los símbolos del reiki sí en los símbolos del reiki porque me encantan porque está el chokurei que es para protección o potenciación yo lo uso más para protección que es como que se lo hago a mi hermano a mi mamá cuando va a salir o me lo hago a mí misma o sea es como que pienso en el simbolito y me lo pongo yo o pienso en el simbolito y se lo pongo a mi familia y así o a mis animalitos por ejemplo el gatito de mi mamá o si tengo algún amigo una persona que aprecio si le hago el simbolito y es como que está protegido o el seige ki que una palabra una frase que me quedó grabada cuando aprendí ese símbolo es el seige ki que significa también el equilibrio es el estado natural del ser el equilibrio es el estado natural del ser y el solo hecho de escuchar esa frase me relaja es como que wow el equilibrio es el estado natural del ser sí o sea estar en equilibrio estar en paz estar tranquilo es un estado natural del ser sí entonces por eso me gusta a veces decir seige ki o pienso en el simbolito y ya y el daikomyo es un símbolo que tiene una vibración altísima es una vibración mucho más poderosa que el chokurei entonces depende de cómo yo intuya o cómo yo sienta qué símbolo tengo que sacar a flote en ciertos momentos es como que uso o daikomyo o chokurei o todos juntos sí me gusta mucho pensar en esos símbolos y con casi que a cada rato estoy pensando en esos símbolos porque también son de protección o a veces lo que hago es imaginarme una esfera de luz que me protege que me rodea o que una lluvia de luz blanca cae sobre mí y limpia todo mi aura y que lo negativo lo transforma en positivo y yo digo wow o sea a veces uno lo hace tan como que primero hay que concentrarse bien y después te sale fácil es como que decís una lluvia de luz blanca cae sobre mí y me limpia el aura ya y así ya y puedes salir afuera y andar tranquilo y estás protegido y tu aura está limpia entonces te sentís más más como más liviano más sí como que te sacaste una carga algo que te sacaste de encima así como que mentalmente visualizando nomás bueno eso es el asunto cada uno debe tener su manera de protegerse hay gente que por ejemplo hace un rezo y eso es protección o sea hacer un rezo o pedirle a Dios que te cuide a donde vas es o que cuide a tu familia o a los seres que vos querés es también protección eso es pedir protección lo importante está en creer lo que estás haciendo o sea no hacerlo por hacer nomás sino saber que si funcionó en donde estaba abrazar a las personas que amo y aprecio si abrazar es un hermoso gesto de cariño de amor de aprecio si abrazar es hermoso abrazar acá bueno en argentina es normal abrazar los argentinos somos muy de abrazar de dar besos así la mejilla todos cosas que me causan felicidad entre eso anoté reír y sonreír o sea sí reír y sonreír me causa felicidad oír chistes y bromas sí sí o sea de los acá anoté entre paréntesis de los sanos chistes sanos chistes hechos sin maldad sin mala intención sí esos chistes no de los otros que te hacen sentir incómoda y todo así no de los chistes esos que son chistes sanos chistes chistes blancos sería chistes chistes buenos chistes un chiste que me quiero reír pero de una cosa que no sea mal intencionada sino una cosa que sea un buen chiste o sea un chiste blanco así blanco no hay otra cosa que decir sí soy inclusive de decirle a mis por ejemplo si tengo amigos o mis hermanos mis hermanos son muy así porque yo voy y les digo me puede contar un chiste no tiene un chiste para contarme así pues me quiero reír ahora y no entonces sí son de cargosearme mucho y a veces me hacen chistes me hacen bromas para que yo me ría sí o a veces hacen unos payasos sí o sea payasos en el buen sentido digo como bufón o hacen bromas así sí y me hacen reír y es lo que yo quiero y si no veo eso o sea si no tengo a veces no me cuentan un chiste o no me acuerdo yo solo un chiste pero me voy y busco en youtube cosas graciosas blooper de bebé blooper de animalitos cosas graciosas y así porque reír es bueno reír hace bien reír sano o sea es bueno reír es hermoso hasta escuchar la risa de otra persona que se ríe es gracioso y es contagioso y te hace reír también era ver cosas muy interesantes y por otro lado cosas graciosas ahí está justo lo que estaba diciendo que soy de buscar cosas graciosas sí me encanta ver cosas muy interesantes sí cosas muy interesantes que son como muy complejas me encanta y por otro lado también ver cosas graciosas y de las dos cosas de los dos bandos como que para todo hay un tiempo por ejemplo ver cosas interesantes en videos en informaciones así escritas sí en libros me causa felicidad aprender sí me causa felicidad aprender a ver los actos bondadosos de las personas y los animales sí 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 a quién no incluso entre muchas veces hay unos vídeos que se llaman cómo recuperar la fe en la humanidad y ahí hay un montón de vídeos súper lindos de gente salvando a otras personas personas salvando animales personas ayudando a animales y a otras personas y videos de animales salvando humanos y salvando a otros animales y yo digo wow qué cosa más maravillosa me encanta y por ahí si estás en esos momentos que a veces te pasa que como que medio que perdes parece la fenomenalidad o te pasan cosas que por ahí te topas con gente que no es buena entonces como que ves eso y decís wow y ahí volvés a creer otra vez de a poquito y así como decís wow qué lindo el día de hoy y quién sabe qué me pudo topar y qué milagro qué milagro va a suceder hoy o qué con qué persona me toparé hoy y qué acto bondadoso puedo tener yo o esa persona hacia mí hace poquito me pasó algo y yo dije wow una persona fue muy amable conmigo y hizo algo muy bueno por mí y yo wow me vine súper contenta dije wow bueno me refiero a eso a eso me refiero o sea cuando te topas con gente que es buena y que ayuda me encanta bueno a quién no pero toparse con gente de buena vibra es hermoso o sea sí es hermoso gente de buena vibra me encanta o por ahí cuando tienes un día difícil y te vas con alguien y te hace el día más fácil más llevadero o te hace un favor que no esperabas y decís wow qué hermoso y ya y te llenas de energía y sí eso eso me encanta qué me gusta hay cosas que a ver usar lámpara de sal sí me encanta ahora el foquito se le fundió pero le tengo que comprar otro pero las lámparas de sal es uno de los mejores regalos que le puede hacer una persona que querés que aprecias y qué para cómo puedo explicar para que tenga buena vibra o si está enferma de algo en la lámpara de sal ayuda muchísimo porque te saca toda la energía negativa del aire todo lo que tienes en el aura que es negativo que te hace daño todo te lo saca en la lámpara de sal de la vez que me regaló a mí mi hermana y la primera noche que la usé yo no podía creer al otro día me desperté es sentir como que hay más oxígeno en el aire como la carga negativa se desaparece se va de sentir súper bien a sentir como mucha paz igual todo porque usé la lámpara de sal o sea guau o sea deberían probar o sea conocí una persona que estaba enferma no pude llegar a regalarle eso pero sí me acuerdo que se me cruzó por la mente así como me hizo sentir a mí la lámpara de sal y lo bien que yo me siento esta persona que está enferma le puedo regalar eso y se va a mejorar rápido porque te llena de buena vibra el ambiente y lo que se suele hacer se recarga al sol y se suele usar así prendido y se le recarga cada tanto se le ponen el sol para que agarre más energía y cuando lo prendes lo enchufas adentro lo prendes que emana más energía super guau energía sanadora eso es lo que tiene es hermoso me pone feliz o sea las lámparas de sal me ponen feliz si alguien lo tiene que lo use y que lo compruebe porque es hermoso en serio es es maravilloso usar a ver tener piedras grandes y pequeñas si hay allá tenía una pero no no alcanzar a por el cable pero tengo esta que me regusta o sea es difícilmente vamos a ver si puedo alcanzar a ver es de este o sea es una piedra que encontré en el camino la verdad que me gusta muchísimo me encanta no sé qué no sé qué tiene pero a mí me fascina es una piedra que es me encanta si me encantan las piedras o sea me gusta mucho esta es grandota y pesa mucho pero yo soy de dormir en la cama con piedras porque si suena loco gracioso pero así soy duermo con piedras en la cama o sea me hacen compañía hablando de eso acá tenía una o sea esta esta que está acá es una amatista esta es una amatista que me regaló mi hermano moisés con este me hago masaje también es súper lindo o sea las cargas se te desaparecen todas después si hay que lavar debajo la canilla o con agua y sal para que se limpie pero dios esto es ay me encanta es una de mis favoritas amatista es una de mis favoritas me encanta me gusta muchísimo me gusta muchísimo o sea ahí está o sea me encanta duermo con ese porque también es protección o sea para protección de las pesadillas o protección de cosas negativas también es bueno tener amatista cerca de la de la cama piedras que más me gusta a las fuentes de agua así tanto las grandes que están en los parques como las pequeñitas que se compran así como esas las fuentes de esas que tienen agüita que tienen agüita y que cae agüita y como que nunca tiene fin sí sí porque eso hace correr la energía o sea y me encanta me gusta ver caballos sí me pone feliz ver caballos de por sí siempre que me dicen qué animal te gusta la verdad me gusta el lobo siempre me viene el lobo como pero como acá no hay lobo lo más cercano son perros no sé si me gustan los perros los gatos los caballos pero los delfines las aves pero bueno no sé por si ahora noté acá por los caballos porque me gustan mucho los caballos veo caballos y me quedo mirándola ahí me gustaría aprender a caballar lavar el cabello con aceite de limón y crema de enjuague aceite de limón este debe ser algún aceite que yo hice antes usar jabón de miel y glicerina con aloe vera y aceite de almendras sí son jabones líquidos que tienen todo y que te lavaste la piel el cabello y te queda súper brilloso súper lindo sí me encanta o sea sí eso me da felicidad más por el aroma que tiene también wow a tener carpeta y birome sí o como mínimo hojas o la y lápiz negro sí siempre me gusta tener algo para anotar o para dibujar eso me da felicidad aunque me encanta anotar las ideas que se me vienen o lo que quiero dibujar en ese momento me encanta y esta ver cosas en la computadora o en celular sí cosas agradables sí me encanta computadora ahora no tengo ahora tengo nada más celular pero miro en el celular también comprar velas aumerios aceites para masajes y cosas así sí me gusta muchísimo soñar cosas lindas sí a quién no le gusta soñar cosas lindas o sea creo que me quedan cuatro minutos así que trato de que no me pase lo que me pasó hoy a cosas que me causan felicidad sentir el aroma del té cuando lo estoy preparando sí o sea suelo oler el vapor sí me encanta o sea a tomar jugos de frutas y me encanta o sea es tan natural y te hace mantener una salud muy buena y uno se mantiene joven más joven comiendo cosas así sanas muy sanas ¿qué otra cosa era? hay tomar helado sí me encanta tomar helado los licuados también me gustaría hacer helados caseros sí porque son más saludables licuado congelado de bananas sí o de frutillas sí porque me gusta congelado porque parece helado cocinar y aprender sobre sobre comidas sí estoy aprendiendo de a poquito un poquito más sobre comidas tomar sandía Dios es que me encanta o sea tomar sandía comer frutas como melón ananá licuado de durazno y de banana Dios qué rico uvas cerezas ciruelas mangos ay qué rico o sea es que las frutas me enloquecen me gustan muchísimo yo no soy vegetariana soy casi vegetariana ahora en estos momentos estoy que como mucho menos carne casi casi que no como últimamente ya no como casi carne me gustan más la fruta y las verduras o sea me gusta mucho la fruta la sandía Dios es que se me hace agua en la boca me encanta comer dulce de mamón sí me fascina porque el mamón acá o sea es la fruta natural es guácala es horrible y en cambio como dulce de mamón porque es la fruta más que se le cuece o se le cocina y se le pone azúcar o se le hace con una especie de almíbar es riquísimo o sea es riquísimo comer queso con dulce de membrillo me fascina sí sentirme cómoda con la ropa y el zapato que uso sí es un sí rotundo o sea tiene que ser una ropa con la que yo me sienta cómoda no una ropa que me pongan y me digan ponete esto y te queda lindo y ya no o sea yo me tengo que sentir cómoda yo me tengo que sentir bien con la ropa que me pongo y con el zapato que me pongo por ejemplo igual soy como de andar más descalza porque me gusta sentir el como mi energía la energía negativa sale por mis pies entonces casi todo el día soy que estoy sin zapatos estoy descalza nada más uso zapatos para salir después vengo y automáticamente me quito el zapato y ando descalza bueno creo lo que resta lo voy a subir supongo que después en otro videito porque ya se me va a terminar y no me deja no me deja subir más creo que esto es todo lo que puedo grabar de momento así que supongo que después grabó la otra parte o si no quizás lo dije así porque son un montón de cosas que me gustan que no lo pude decir